Ya. Bueno, primero que todo, buenas tardes. Para quienes no me conocen, mi nombre es María José Núñez y mi tesis de magíster se titula Criterios de credibilidad y patrones de comportamiento en sesiones de búsqueda de información. Mi profesor patrocinante es el doctor Cristian Olivares. Bueno, ¿cómo nace esta motivación por estudiar esta área investigativa? Y es que día a día estamos rodeados de lo que es la información digital, en específico de noticias online, en donde un 73% de la población chilena las consume y no es un dato menor. Por otra parte, sabemos que esta información puede generar cambio en nuestros pensamientos, en nuestras actitudes y por ende en nuestro comportamiento y tiene una rápida propagación gracias a las redes sociales. Bueno, el problema viene cuando esta información es falsa, más conocida como fake news, en donde tenemos dos grandes tipos. Uno es la misinformation, que es la información errada, en donde, por ejemplo, un medio quiere sacar rápido una noticia y se equivoca al tipear una fecha o un dato dentro de la noticia. Por ende, está llegando esta información de mala manera o con errores a los receptores. Y por otra parte, tenemos lo que es la disinformation, que es la información que es creada maliciosamente para desinformar a la población. Bien, esto lo podemos ver, según la OMS, como una infodemia que se ha propagado, sobre todo en este último tiempo, con noticias sobre el virus que nos rodea. Y podemos verlo con este modelo epidemiológico planteado por Boyce Thompson en 1960, donde estudió un virus que atacaba a una planta. En este caso, el virus vendría siendo las fake news, el medio por el que se mueve vendría siendo todas las plataformas, o el internet, la web en general, y el host vendríamos siendo nosotros, que somos los receptores quienes consumimos esta información. ¿Cómo abordamos ahora esta problemática? Y podemos ver que ya se está abordando a través de la autodetección, con algoritmos que, por ejemplo, ya empresas como Google o Facebook las están implementando, para poder detectar esta información falsa que circula por sus plataformas. Por otra parte, tenemos las regulaciones, las leyes que dispone cada gobierno, para poder monitorear o ver quiénes están creando esta información falsa, y quiénes están promoviéndola o compartiéndola en lo que es la web. Y en esta parte también juega un rol importante mi tesis, que es en la parte de la educación, en donde se busca poder enseñarles a los usuarios a detectar la información falsa. Desde ya 1950 se ha visto cómo la gente confía en la información que, por ejemplo, en un principio estaba en las bibliotecas, luego pasó la información en la televisión, y luego se ha ido transformando hasta llegar a lo que es el desarrollo de la Internet y todas las evoluciones que ha tenido esto. Siempre ha sido el objetivo el empoderar a los usuarios de una manera adecuada a través de la alfabetización informacional, para que estos puedan analizar críticamente y evaluar la información que les llega, a la que están expuestos. Pero no existe, bueno, y una forma de evaluar esta información es a través de la credibilidad de la información. Sin embargo, no existe una definición establecida sobre este término, pero podemos entenderla como una medida de confianza que un receptor establece ante la información emitida por una fuente, apoyándose en nuestros propios juicios, nuestras emociones, y factores o características de la fuente o del medio que la contiene. Entonces sabemos ya que evaluar la credibilidad de la información tiene consecuencias significativas para los usuarios, sobre todo al momento de tomar decisiones luego de leer alguna noticia o información. Pero ahora, ¿cómo evalúan la información los usuarios? Y es por eso que se han propuesto varios modelos, este basado en las listas de comprobación, en donde, por ejemplo, un usuario puede establecer su criterio de credibilidad en base a la expertise de la fuente, también en base a sus conocimientos previos, en el orden en el que se entregue este mensaje, ver si es coherente o no, la presentación del medio en el que se está compartiendo esta información, o si me demoré o no en encontrar la información que yo estaba buscando. Entonces, podemos utilizar todos estos criterios que aparecen acá, quizás uno o, no lo sé, los que establezca acá receptor. El modelo se ve así, en donde primero tenemos la evaluación de lo que es la fuente, luego evaluamos el mensaje, y finalmente podemos llegar a hacernos una serie de preguntas para poder evaluar el contenido que acabamos de ver. Otro modelo basado en capas, en donde primero nos tenemos que concepto, tenemos que tener un concepto de lo que es la credibilidad, luego basándonos en reglas o heurísticas, podemos ir descartando bajo ciertos criterios lo que nosotros vamos considerando como creíble o no, y finalmente viene lo que es la interacción con el objeto de información, y también está involucrado, como vemos acá, el contexto en el que yo reciba esta información. Y el último modelo que les quiero mostrar es, ya dejando de lado las listas de comprobación, es lo que es este modelo en donde nos explican que ya pasamos netamente a lo que es la motivación del receptor por evaluar la credibilidad de esta información, y poder llegar así a un juicio final, en donde también, si tengo las habilidades adecuadas, puedo llegar a hacer una evaluación sistemática de toda la información que se me vaya presentando. Entonces podemos decir que la credibilidad es muy compleja y multifacética, por lo tanto difícil de evaluar, y que están comprendidos tanto criterios objetivos como subjetivos. ¿Cómo se consume la información hoy en día? Y existe el consumo pasivo, que es cuando yo no estoy buscando la información, sin embargo, igual llega a mí, y esto pasa comúnmente a través de redes sociales. Y por otra parte, tenemos el consumo activo, que es cuando yo tengo una necesidad informacional, y recurro a un motor de búsqueda, a buscar, valga la redundancia, la información necesaria para saciar esta necesidad. Algunos estudios realizados, bueno, este a través de redes sociales, en donde a través de cuestionarios, se estudió la relación de la fuerza del vínculo que yo tengo con quien comparte la información, en donde se concluyeron principalmente que existe una correlación entre la fuerza del vínculo con mi criterio de credibilidad, y yo tiendo a confiar en la gente que yo conozco. Por otra parte, si esta información también es compartida por alguien que tiene experiencia en el tema, yo también tiendo a confiar en esta información. Otro estudio realizado, también a través de redes sociales, y midiendo las respuestas, o recaudando las respuestas a través de cuestionarios, se midieron los efectos de las opiniones sobre noticias en redes sociales, y se llegó a la conclusión de que los comentarios de fuentes que son profesionales, por ejemplo algún doctor o científico, tienen un peso sobre aquellas que son de usuarios comunes y corrientes, donde yo confío mucho más, obviamente, en las fuentes profesionales. Y por otra parte, si yo soy un usuario recurrente de estas plataformas, tiendo a confiar más en la información que circula en ellas. Otro estudio, también donde realizaron encuestas y grupos focales, para investigar cómo eran los criterios o juicios para validar la veracidad de las noticias a través de redes sociales, en donde los principales resultados fueron que uno se basa principalmente en las suposiciones previas sobre la reputación de las fuentes. Por otra parte, también uno evalúa lo que es el titular, ya que esto se ve a grandes rasgos en una noticia que circula en redes sociales, y pocas veces uno interactúa con el texto completo. Respecto al titular, por ejemplo, si contiene muchos adjetivos calificativos, yo ya tiendo a clasificarlo como no confiable. Ya pasando a lo que es el consumo activo, existen dos formas de evaluar la credibilidad de una fuente o de una página web o la información en general, y es que yo me puedo quedar en la página buscando características que esta me pueda ofrecer, como por ejemplo la fecha de publicación, si está citado el autor o un periodista, quién escribió la información, cómo está disponible, las imágenes que puedan surgir en ella, y otra forma es realizando lectura lateral, que es ya yo saliéndome de la página y buscando qué otras fuentes están hablando sobre esta información. En este estudio se indujo a los usuarios de internet a realizar lectura lateral para poder evaluar la credibilidad de tres fuentes de noticias, por lo tanto se utilizó un motor de búsqueda, en este caso Google, y se recabaron los datos a través de cuestionarios, en donde los principales resultados fueron que para considerar como creíble o no una fuente, estos se fijaban si aparecían en los primeros resultados de la página de resultados de Google, por otra parte si tenían actividades en las redes sociales también lo consideraban como confiable, y una conclusión interesante fue que descubrieron que existe una brecha entre lo que es el comportamiento reclamado por los usuarios y el comportamiento real que tienen finalmente al evaluar la credibilidad. Este es el SER, en donde tenemos bueno, esta es oh, ¿se escucha bien todavía? ¿Alguien que me diga? Se escucha bien, sí. Ya, ok. Es que apareció un mensaje. Y acá, este es el SER de la búsqueda, por ejemplo, de CNN, en donde tenemos que Google dispone de un panel de conocimiento, en la parte naranja, podemos ver información básica de lo que es este elemento que estoy buscando, este objeto, y también dispone del panel de conocimiento de una parte de redes sociales, donde yo puedo ver cuánta actividad tiene, si es común, etc. Y acá podemos ver dos snippets, que también se puede encontrar información de la página web, como la URL, un título y un breve resumen de lo que contiene esta página. Entonces, yo ya podría también hacerme un juicio, y eso fue lo que hicieron en el artículo anterior, de evaluar CNN como un medio confiable o no, bajo los resultados de la página de resultados. Este otro estudio, también en base a un motor de búsqueda y con los datos recabados en un cuestionario, para comprender cómo evaluaban la información a través de los snippets de un listado de resultados, en donde las principales conclusiones fueron que identificaron como criterios, estos son criterios periféricos, son la URL, el título, el resumen, en específico el lenguaje, si concluía como con la consulta que yo estaba haciendo, y también la posición del documento que yo estaba buscando. Y ahora viene otra parte interesante que es ¿qué tiene que ver esto con la autorregulación? Bueno, para quienes no saben, la autorregulación es la capacidad que tenemos de controlar y que podemos adquirir también, de controlar nuestros pensamientos, acciones y emociones para poder lograr una meta a través de estrategias. En este caso se estudiaron los niveles de autorregulación y las trazas de búsqueda en un motor de búsqueda para comparar cómo realizaba la búsqueda los estudiantes. En donde los estudiantes autorregulados realizaron un menor número de consultas con el cual podemos concluir que evaluaron más los resultados de la búsqueda y esto quiere decir que tienen un mayor nivel de planificación, de comprensión y de cognición. Por otra parte también los estudiantes autorregulados realizaron los desafíos en un menor tiempo. Ah, perdón, no les expliqué que en este artículo realizado por un excompañero de la carrera los estudiantes tenían un desafío que realizar por ende tenían que hacer búsquedas para responder a este desafío y todo eso en un motor de búsqueda que se llama GONSA 2. Bueno, ahora continúo con que los estudiantes autorregulados realizaron este desafío en un menor tiempo por lo cual nos dice que tenían una mayor planificación y motivación por realizar este desafío. También los estudiantes menos autorregulados tenían una mayor cantidad de documentos en su biblioteca. Esto quiere decir que son menos selectivos al evaluar la información que se les está presentando. Y todas estas conclusiones nos llevan a decir que los estudiantes autorregulados tienen una búsqueda más eficiente que los estudiantes menos autorregulados. Esto es GONSA 2 en donde en la parte A tenemos donde se les plantean los desafíos a los estudiantes tenemos la red de búsqueda a este desafío y en la parte D tenemos una parte de biblioteca o favoritos que es donde guardan los artículos que ellos consideran que les van a servir para responder al desafío. Estas son las queries que yo he realizado con la base de datos que tengo disponible en donde en la primera query obtuve lo que es la biblioteca del estudiante donde tengo disponible el título y la URL del documento guardado y en la query de abajo es donde yo tengo la consulta que realiza el estudiante y dispongo de la posición el título la URL y el resumen que ellos podían ver de los artículos que les salían en sus búsquedas. Por lo tanto ya sabemos que podemos evaluar la credibilidad de la información a través de juicios predictivos esto es con criterios de una búsqueda lateral basada en características periféricas de la información sin llegar a evaluar el objeto de evaluación en sí. Acá podemos ver y ya podemos empezar a juzgar por ejemplo esta noticia en donde tenemos disponible el medio que la difunde el título un breve resumen tenemos la fecha en la que fue publicada y también una imagen relacionada. Entonces podemos decir que la veracidad de la información se puede realizar buscando una búsqueda lateral y con esto a través de esta obtenemos los criterios de credibilidad aplicados basados en juicios predictivos disponibles en el motor de búsqueda con características disponibles en el motor de búsqueda de un buscador y estos criterios de credibilidad hasta ahora han sido estudiados solamente a través de cuestionarios y entrevistas sin embargo en mi estudio analizaré las trazas de búsqueda disminuyendo así la brecha que existía entre el comportamiento real y lo autorreportado por los usuarios obteniendo finalmente los patrones de búsqueda de cada uno bueno hasta ahora hice esta matriz de doble entrada en donde ya estoy como comparando en base a los artículos leídos como yo puedo a través de las trazas obtener criterios de credibilidad basado en estos indicadores que están acá en esta matriz y en el recuadro azul podemos ver que también existen otros patrones o características de las búsquedas que también puedo asociar a los criterios de credibilidad para eso para poder realizar este estudio me he planteado la siguiente pregunta si es posible fomentar una búsqueda autorregulada de información a partir de las analíticas de credibilidad para lo cual me he propuesto tres hipótesis de las cuales las primeras dos haré un análisis exploratorio y en la tercera haré un análisis causal en donde la primera es que existen indicadores presentes en las trazas que permiten evidenciar la emergencia de criterios de credibilidad de la información mi segunda hipótesis es que el nivel de autorregulación define patrones discriminables de credibilidad en los indicadores basados en las trazas de búsqueda de información y la tercera es la visualización de las analíticas de credibilidad basada en la búsqueda de información promueven una búsqueda de información autorregulada mi diseño experimental es que comprende mi variable independiente que es la autorregulación mi variable dependiente que son los criterios de credibilidad y patrones de búsqueda y mi experimental que es un estudiante universitario de las carreras de ingeniería de informática y periodismo con un N deseable mayor o igual a 100 y la convocatoria se realizará a través de los docentes Cristiano Olivares y Luis Carcamos de informática y periodismo respectivamente mi perdón mi diseño mi perdón mi protocolo experimental consiste en primero tener un consentimiento de empezar un test de autorregulación y darles a los estudiantes una tareas de resolución de tareas de credibilidad perdón para lo cual disponemos de un dataset de 29 noticias falsas y 28 noticias reales de las cuales ocuparé solamente 3 para este estudio y se realizará por el momento a través de CONSA y SUM luego se realizará un cuestionario para poder evaluar cómo los estudiantes o qué criterios usaron para evaluar la credibilidad de la información y luego se analizarán las trazas los resultados de los cuestionarios se realizará la triangulación de datos y el análisis de datos correspondiente y finalmente la publicación de mi tesis por lo tanto para poder confirmar la hipótesis 1 tenemos que hacer match entre los criterios de credibilidad y las trazas de búsqueda para poder obtener así los patrones de búsqueda que utilizaron los estudiantes al validar la veracidad de la información para poder confirmar la hipótesis 3 perdón la 2 tenemos que medir la autorregulación y ver cómo varían según los niveles de autorregulación estos patrones al igual que la hipótesis 3 en donde en base a un experimento con un grupo tendremos analíticas de credibilidad y con otro grupo no tendremos analíticas de credibilidad y veremos cómo varían los patrones de búsqueda en estos dos grupos para poder finalmente llegar al objetivo final que es promover el empoderamiento de los usuarios educarlos para generar agentes activos y conscientes de la información que consumen para poder en un futuro generar herramientas que les permitan llegar a un análisis crítico y a tomar mejores decisiones frente a la información que se les está presentando queda atenta a cualquier duda consultas sugerencias o reclamos muchas gracias 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 María José vamos a hacer como siempre les propongo poner yo en el chat para sus comentarios y preguntas para tener un orden de las personas que quieren comentar o consultar cosas yo tengo cosas empezamos con entonces no vuelvo a decirlo como siempre no hay preguntas tontas o observaciones tontas la idea es también dar feedback a María José de lo que lo que le gustaron falta de precisión tal vez entonces voy a dar la palabra a Daniel primero ok espérate que estoy tratando de formular como la pregunta a lo mejor es como más aclaración bueno primero María José súper bien creo que tu presentación está súper completa necesito una pasada súper detallada por la literatura yo estuve como esperando todo el rato las preguntas de investigación o las hipótesis llegaron muy después yo sugeriría si algo se puede alegrar la presentación es tratar de resumir antes mucho más llegar a las preguntas de investigación y después largarse con el trabajo relacionado y esos detalles y temas más metodológicos es como para enfocar a la audiencia entonces al comienzo no sabía bien esto iba para el tema de la detección automática o no aunque conozco parte del trabajo entonces sabía pero es solo lo que se podría mejorar porque está súper bien y súper completo pero como también está súper completa y harta información entonces estoy como todavía digiriendo en la no sé si a lo mejor estamos un poco en la misma estoy viendo las hipótesis la hipótesis que bueno que tienes yo creo que tienes las diapositivas correctas creo que tienes no recuerdo cuál era la hipótesis el número después había un diagrama donde tienes después de las hipótesis tienes las variables que vas a ocupar y después más adelante tienes un diagrama entonces como que me gustaría aclarar a ver a lo mejor en las en las variables o en las hipótesis vamos a la hipótesis entonces tienes por un lado tienes 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 un pool de noticias en las cuales sabes si son falsas o verdaderas ¿cierto? y los usuarios en los usuarios en algún momento tienen que hacer un juicio de si son ellos no saben si son falsas o verdaderas y tienen que hacer un juicio de eso exacto ¿sí? sí y para eso van a estar buscando van a hacer búsqueda lateral ¿sí? sí ¿y cómo entra la autorregulación ahí? porque va a medir la autorregulación al comienzo claro y realizar una búsqueda en un motor de búsqueda esta ya se ha comprobado que es una búsqueda eficiente por lo tanto si yo soy una persona autorregulada realizo una búsqueda eficiente y eso me llevaría a tener mejores criterios de credibilidad o poder llegar a realizar un juicio de credibilidad en comparación quizás a las personas que no son tan autorreguladas que divagan más en un motor de búsqueda etcétera y que finalmente ya llegan a no tener un criterio de credibilidad la hipótesis es todo ¿cierto? claro es que la primera es la hipótesis es todo es la gente más autorregulada debería hacer mejores juicios de credibilidad exacto o tener al menos juicios de credibilidad presentes ok y luego sobre eso vas a poner analíticas de credibilidad claro las que yo ya conozco a partir de la hipótesis 1 a un grupo se les va a ir mostrando lo que son las analíticas para ver si esta promueven o no una búsqueda autorregulada ya que son estas pero no has decidido bien cuáles son todas las que vas a ocupar porque tenías varios frameworks es que las tengo que comprobar primero tengo que comprobar si están bueno de que están están porque ya están disponibles en la base de datos pero tenemos que comprobar si son si hacen match con los criterios que de verdad aplican o dicen aplicar los estudiantes ya ok porque vamos a tener un autorreporte y las trazas entonces se va a hacer un análisis de correlación para ver si eso ya perfecto ya estoy como estoy procesando es harta información yo tenía tenía las mismas preguntas ya me sirvió para clarificar algunas cosas a lo mejor Héctor tenía también preguntas similares podemos conversar entre podemos aprovechar si tenemos preguntas similares hola hola María José bueno me está dando el pase el pase a mí Matiu o todavía no creo que sí Daniel no sé si querías agregar algo bueno después agregar a Daniel entonces bueno María José felicitaciones una una que se ve que presentas con seguridad a buena velocidad así que para los que no somos del área eso influye mucho me entiendo aún así estaba perdida en muchas cosas porque no es mi área pero y una de las cosas que bueno me aclaró un poco con las preguntas de Daniel es que buscas todo tu proyecto y yo sé que bueno partiste en tu motivación diciendo que buscaban enseñar a la gente a cómo detectar de información falsa ¿cierto? eso es como era lo primero ¿cierto? y y bueno después de todo ese marco teórico que diste yo me preguntaba tu proyecto pretende responder a la pregunta que te planteaste ahí hay una pregunta investigación en realidad ¿cierto? contra hipótesis claro que engloba las estrellas claro y y la duda que tenía yo era ¿cómo respondes tú a esa pregunta en tu proyecto? y aparentemente tú me confirmas lo que vas a hacer tú es un estudio por supuesto un estudio basado en muchas estadísticas basado en estos usuarios basado en tu base de datos de noticias que ya sabes si son falsas o no son falsas y usando la plataforma Gonzo 2 ¿cierto? eso eso ¿cierto? eso o sea acá no hay no hay un desarrollo de software por ejemplo nada de eso ¿cierto? no ¿y un diseño de un algoritmo en medio ¿es posible que tú puedas agregar en todo esto o no? quiero ir quiero ir al alcance al alcance del aporte ¿me entiendes? de la propuesta ¿se corta tu...? sí se corta no escuchamos ¿no? no ¿no te escuchamos? no se escucha a veces vuelve pero parece que ahora no ¿y ahora? ahora ahora sí ¿y ahora sí? sí perfecto ya no que le decía que en este proyecto no involucra desarrollo ni nada de eso pero se espera que con este estudio lo pueda tomar quizás otra persona y pueda desarrollar lo que son las herramientas necesarias porque eso no quiere decir a todo esto no quiere decir de ninguna manera cuál es el tamaño del proyecto de hecho se ve que es un proyecto también grande porque va a haber un montón de informaciones tienes que meter un montón de métodos ahí veíamos cuántos diagramas que mostraba así que entre medio tú hablaste de dos fuentes de información la pasiva y la activa ¿cierto? ¿eso influye para lo que vas a hacer tú? ¿vas a tomar solo uno? ¿vas a tomar las dos? sí solo la activa solo la activa que es cuando hay una necesidad informacional y yo cuando yo recurro a lo que es un motor de búsqueda para poder saciar esta necesidad ok yo sé que explicaste un poco a Daniel el asunto de la autorregulación pero a mí aún no me queda muy claro yo lo miro como una especie de disciplina de seriedad de dominio propio lo puedes definir y aclarar cómo se aplica aquí en tu trabajo ya por favor es que la autorregulación es que la autorregulación igual ha sido estudiada desde varios años y es la capacidad que tenemos de poder controlar nuestros pensamientos acciones y emociones para poder llegar a un objetivo en este caso ya se ha comprobado que los estudiantes autorregulados realizan una búsqueda más eficiente en donde analizan más los resultados que se les muestran en la página de resultados por ende estarían quizás aplicando criterios que son mejores para evaluar la credibilidad de una de una información eso es lo que vamos a observar acá no sé si ahí responde ya sí 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 claro por eso la pregunta dice cómo es posible fomentar la búsqueda autorregulada de cómo ya claro ahí tiene sí sí eso es un problema de autorregulación pero 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 bien eso entonces lo otro es que si a nosotros nos enseñaran desde pequeños las habilidades autorregulatorias tendríamos una mejor experiencia en todo lo que es nuestra educación eso también es importante bien dejo gracias yo con eso estoy bien aprovecho para volver a preguntar o o me gustaría que me corriges para ver si entendí bien o no la pregunta de investigación lo que vas a hacer por ejemplo es mostrar a un grupo de usuarios ciertas analíticas de credibilidad y luego vas a intentar medir si estas si estas analíticas ha cambiado algo en el nivel de autorregulación de los usuarios eso eso es claro es que en la primera vamos a obtener lo que son los criterios de credibilidad basados en las trazas en la segunda vamos a ver cómo estos patrones de búsqueda difieren según mi nivel de autorregulación y en la tercera bueno y ahí vamos a saber cómo busca cada grupo y en la tercera les vamos a mostrar estas analíticas de credibilidad de las que ocupan los estudiantes autorregulados a dos diferentes grupos y vamos a ver si se promueve o no es decir si siguen estas mismas estos mismos patrones o quizás no los sigan y hagan quizás eso es lo que vamos a ver ok entonces tengo una segunda pregunta cada usuario tu hipótesis es también decir que cada usuario cada grupo de usuario va a utilizar criterios de credibilidad distintos es lo que dijiste los patrones de credibilidad o patrones de credibilidad entonces sí es que no sabemos si tienen o no distintos patrones ok ok sabemos que tienen distintos patrones de búsqueda pero no sabemos si esos patrones que están asociados a estos indicadores son similares o no y como si son que me permiten llegar a un juicio de credibilidad ok y en el caso de que existen grupos de personas que evalúan la credibilidad de manera distinta por ejemplo algunos incluso no evalúan la credibilidad otro grupo evalúan la credibilidad solamente con la fuente la reputación de la fuente por ejemplo y otro grupo toma en cuenta cosas más más complejas digamos o sea hay tres grupos de usuarios luego tu idea es mostrar analíticas de credibilidad las mismas analíticas de credibilidad a los tres grupos o vas a mostrar analíticas distintas según el tipo de usuario no pues se va a dividir un n de una muestra x en en dos grupos a uno se les va a mostrar en el en el sistema en el motor de búsqueda lo que son las analíticas para que ellos vayan como en su patrón de comportamiento acercándose a lo que es el patrón de comportamiento autorregulado en la búsqueda y al otro no les vamos a presentar ninguna analítica por lo tanto vamos a ver si este promueve o no una si estas analíticas promueven o no efectivamente un patrón de búsqueda autorregulado ok creo que lo entiendo mejor tengo unas preguntas más de detalle hablaste al inicio de tu presentación de comportamiento reclamado por el usuario hablaste de que mencionaste eso comportamiento reclamado por el usuario que hay una brecha no sé a qué se refiere el concepto entre lo que entre lo que los usuarios creen que por ejemplo yo puedo decir que yo evalúo la credibilidad de la información basándome no sé en el color de la página web o etcétera y que finalmente yo a la hora de dar el cuestionario de credibilidad yo dije que solamente me había fijado en la fuente entonces no concuerda como lo que ellos creen que deberían evaluar con lo que de verdad hacen por eso es importante también ver cómo se se perdieron parece que volvió sí ahora sí pero escuchó todo sí se escucha bien María José voy a dejar la palabra a Gabriela y tal vez vuelvo a preguntar unas cosas después pero Gabriela primero hola Cote hola voy a poner bueno primero bacán tu presentación me gustó harto súper clara tiene una súper buena línea como investigativa y toca como un poquito con lo que yo he estado leyendo justo en toda la parte del estado del arte entonces me faltan un par de dudas o no sé como comentar lo primero era que tú en la hipótesis uno hablas de estas trazas de búsqueda y ahí se asume que el estudiante va a poder definir si esto es cuál es la credibilidad como que su respuesta va a ser correcta claro vamos a ver a través de las trazas de búsqueda qué criterios están ocupando los estudiantes y los criterios son los que yo bueno en la matriz de búsqueda cada uno tiene una relación cada uno tiene en la base de datos como mostré delante yo dispongo del título de la URL y esto están asociados a un criterio de que ya sí y cada uno tiene una relación además la otra no se no se escucha muy bien no sé si los demás escuchan se escuchan bien no es no para nada vamos a tener que buscar también a María José vuelve y se va de nuevo parece mejor ahora intentas de nuevo una última vez o deja de compartir el video es como ya se me olvidó pero acá tenemos sí ya no sé entonces no van a ver ahí sí ahí sí es que si no no van a ver bueno por una parte tenemos los indicadores que están asociados a estos criterios como te estaba mostrando en esa matriz entonces bueno ya se me olvidó tu pregunta pero con tanto no se asume que el estudiante puede como comprobar la credibilidad del artículo como que se asume que la traza es una traza de credibilidad no una traza donde el el objetivo como que llegó incorrectamente a credibilidad igual ah claro eso vamos a ver pues si si mediante las trazas yo puedo obtener los criterios de credibilidad eso es lo que hay que comprobar lo que está pensando a raíz de eso es que qué pasa si el sujeto que estuviera haciendo la traza fuera un experto si él supiera que la noticia es de antemano verdadera o falta claro es que como está enfocado en como está enfocado en estudiantes y la idea es educarlos es sabido que los estudiantes no aplican criterios de credibilidad entonces no y obviamente para alguien experto porque no es la idea educar a alguien experto hay que educar a los que no saben entonces eso pero en base con estudiantes entonces no creo que haya alguien experto en todo caso igual vamos a tener quizás en un próximo estudio lo que son la comparación entre los estudiantes de periodismo y los estudiantes de informática que son los estudiantes de periodismo ya tienen un acercamiento a lo que es la información falsa entonces ahí podríamos hacer otro estudio comparando ese comportamiento exacto porque lo que pensabas como el conocimiento previo claro como el conocimiento serviría como para hacer otro estudio claro porque de eso se habla mucho como de la subjetividad de la relevancia de los documentos todo el sesgo todo el conocimiento que hay detrás de la misma persona que está haciendo la evaluación como algo podría ser entonces como la traza podría ser distinta dependiendo del conocimiento que trae la persona claro y lo otro es no sé como a futuro como trabajo futuro igual tu trabajo es súper completo y harto y por eso digo como para después para la sección de trabajo futuro si a través de una traza pudieras predecir si el si la noticia es credible no sé cómo se conjuga eso cuál es la credibilidad de una noticia en base a la traza que se presenta si podrías detectar noticias falsas en base a las trazas que tú generes ah claro como otro como otro tipo de autodetección claro un trabajo futuro y lo último es que al inicio de tu presentación como que pensé mucho en la palabra sesgo como el sesgo de la web no sé un concepto como que se me vino a la cabeza no sé si lo vas a incluir o no pero claro pero un concepto es que igual sí igual hay estudios de de las búsquedas sesgadas de hecho cuando uno busca un motor de búsqueda ya está siendo sesgado porque sobre todo por Google que es un motor de búsqueda que te va mostrando resultados a raíz de tus de tus anteriores búsquedas y todo eso porque te conoce entonces claro pero ahora en este estudio no está contemplado pero sí hay estudios de eso hay bastante gracias gracias no sé si hay otros comentarios preguntas yo tengo una pequeña duda bueno no sólo para María José yo creo que para los que son de la ciencia de datos en general en base a la pregunta de María José donde saca su hipótesis dice es posible fomentar una búsqueda autorregulada de información a partir de la analítica de credibilidad y lo que a mí a mí me causa un poco de ruido y no es sólo aquí en este trabajo sino que son como en general de los expositores que hay con cienso de datos estas preguntas que no sé cómo se puede evaluar que esto es ver si es posible o no posible porque es posible fomentar entonces yo me pregunto porque puede ser un súper buen trabajo de María José por ejemplo un súper buen trabajo pero eso no quiere decir que si vaya a fomentar o no o no fomente nada y cómo evalúan eso cómo se mide eso y por ahí si alguien me puede como aclarar un poco lo mismo que viste no sé no sé Tengo la misma pregunta siento que tal vez se podría clarificar eso cuál es el cuál es la métrica o el criterio que te permite decir si se fomenta la autorregulación o no se fomenta la regulación cómo cómo vas a decidir tu respuesta María José después ¿cómo se fomenta? ¿cómo se fomenta? ¿cómo se fomenta? ¿regulados y no autorregulados? entonces en base a las analíticas vamos a ver si estas llevan a los estudiantes a tener estos tipos de búsquedas que ya conocemos entonces ahí vamos a comprobar si se fomenta o no a raíz de estas analíticas un comportamiento autorregulado en base en base a las búsquedas ¿pero hay algún test estadístico? no es con los midiendo viendo los patrones de búsquedas y son parecidos 10 ¿y cómo? porque supongo que va a ser muy disperso como cada usuario va a tener su su es que yo en mi primera testis también comparé los patrones de búsqueda con los procesos de búsqueda o sea no de búsqueda perdón de comportamiento procesos de comportamiento en una plataforma educacional pienso que sería parecido realizando todo lo que son las evaluaciones del comportamiento con test estadísticos y lo nosotros con el profe Cristiano ocupamos un software que se llama Disco que uno le mete las trazas a este software y nos arroja un diagrama de lo que es el comportamiento el proceso y según tú ¿hay una posibilidad que al mostrar criterios de credibilidad que eso no genere ningún impacto para la autoregulación? ¿es posible que pase eso? ¿y podrías medirlo? minería de proceso ¿cómo? perdón si hay una posibilidad de que mostrando criterios de credibilidad a los usuarios que eso no tenga ningún efecto sobre su autoregulación ¿eso se podría observar eso también? ningún que lo que pasa es que se me corta ningún que quiero en realidad quiero ver si es posible refutar tu hipótesis tu hipótesis es que al momento de mostrar criterios de credibilidad eso va a generar un cambio en la autoregulación pero mi pregunta es saber si podríamos si piensas que podríamos observar al contrario es decir que no genere ningún cambio en la autoregulación sí es posible porque como le dije vamos a comparar el 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 proceso de búsqueda entonces vamos a ver si si mediante las analíticas se acercan o no a este a este patrón y puede que las analíticas no no influyan en nada puede que los estudiantes sigan siendo sigan teniendo una búsqueda no sé no autorregulada ok hay por si acaso María José o Cristian si quieren notarlo Daniel sugiere una una formulación para una formulación de las preguntas que decían por si acaso bien ya está la notalla yo tengo a todos identificados a Héctor sobre todo cuidado cuidado Juan una última pregunta si me permiten muchas preguntas muchas preguntas no sé el hecho que Gabriela está trabajando con con el motor de búsqueda en Francia y Juan tiene como esta visión un poco ética bueno sé que ustedes es más enfocado al contexto de la educación cuando Juan es más genérico pero pero es un camino que potencialmente podría interesar interesarle en el futuro de ver cómo integrar no sé justamente indicadores de credibilidad en el motor de búsqueda existente o no es un camino que piensan por ahora a mí me gusta más lo que es la educación más que las cosas como más comerciales así que voy por ahí para ayudar a los estudiantes específicos al mundo educacional supongo cómo has identificado actores que se dedican a desarrollar motor de búsqueda para la educación y y hay hay una posibilidad de vinculación con el medio con ellos el profe debe conocer bueno Gonza ya no sé no sé si hay otro más aparte de Gonza si hay hay algunos otros que lo que hacen es seleccionan los los documentos antes de pasan por un proceso de selección de los documentos antes de ser indexados por expertos y tienen ciertos como niveles y personalización por el tipo de edad etc pero aquí pero pero esas dificultades lo que trae es como reduce las posibilidades de alfabetización informacional de los estudiantes porque finalmente los estudiantes no aprenden a manejar la complejidad de la de la web sino que están adiestrados a un subconjunto de ese tipo de información entonces cuando tú buscas información en la web creo que te encuentras con un montón de barbaridades como que la tierra es plana y cosas así entonces tienes que saber enfrentar y abordar ese tipo de información entonces por ahí apunta un poco el proyecto lo que está desarrollando María José o lo que estamos desarrollando en otra investigación etc y lo hemos logrado encontrar quizá un vínculo con noticias porque es algo que tiene un fuerte impacto digamos con respecto a lo del buscador en realidad somos bien agnósticos al buscador porque en realidad lo que estamos buscando nosotros es cuáles son las decisiones que toma el usuario frente a un buscador entonces una de las trabajos futuros es como qué pasa si a un mismo usuario lo enfrenta a distintos tipos de buscadores porque van a tener distintos tipos de comportamiento distintos resultados etc si es que de alguna forma influye en su comportamiento o en sus decisiones porque ahora lo que estamos haciendo como bien decía el objetivo es evaluar o determinar cuáles son las decisiones que toman los usuarios entonces por eso mencionaba que en otro estudio estamos evaluando los sesgos que emergen en los usuarios no desde los algoritmos asumiendo que los algoritmos son los mismos que las decisiones algorítmicas ya están preestablecidas frente a esa variable rara que nosotros establecemos entonces así nosotros nos preocupamos de estudiar este otro mundo entonces claro que siempre está la oportunidad de poder trabajar con un buscador que también se preocupa por por la por la ética o por la transparencia quizás de su de su de los usuarios de su algoritmo sobre los usuarios entonces sí o sea genial y si podemos hacer cosas entretenidas mejor claro y transdisciplinar es que es lo que quiere el mundo ahora no solo algoritmo super no sé no sé si alguien quiere agregar un último comentario ya son casi las cinco yo sí solo felicitar a María José porque en realidad es muy muy pro trabajador independiente autónoma y es autorregulada gracias y la presentación se nota y vamos vamos a tomar gran parte de los comentarios que salieron aquí creo que son comentarios interesantes para poder abordarlo y discutirlo en el trabajo que estamos haciendo agradecer a todos los que están ahí y creo que la forma en que abordó las preguntas de todos ustedes por eso decía muchas preguntas en términos de broma pero sí creo que lo aborda de manera de manera apropiada y creo que algo destacar en los estudiantes que sepan ellos abordar las preguntas que se le emiten desde la audiencia de manera autónoma independiente y que es parte de la pauta así que nada felicitar a María José super gracias vamos entonces a cerrar esta sesión de seminario no revisé si hay un seminario programando la próxima semana pero voy a voy a avisarle en los canales habituales en el slack para recordar así que muchas gracias nuevamente a María José y nos vemos en un próximo seminario chao chao no olviden llamar su correo por favor chao a todos a todos ¿Qué pasa?